La tarde del pasado domingo primero de octubre, pasadas las 18 horas, se registró un accidente sobre la carretera Dolores San Felipe, en el cual se tenía el dato de al menos 14 personas heridas. El sistema de emergencias 911 fue alertado sobre la presencia de un accidente automovilístico a la altura de la comunidad de Trancas, en el que se mencionaba que al menos más de una docena de personas se habían visto implicadas. Por medio de radiocomunicación, la cabina de emergencias dio aviso a los cuerpos de seguridad y rescate, siendo bomberos voluntarios, protección civil, Cruz Roja, seguridad pública, así como tránsito y vialidad, quienes atendieron el reporte. Asimismo a ellos, se unió una unidad de morgamedics en apoyo a las autoridades municipales. Las unidades de emergencia partieron a toda velocidad al sitio en mención debido a la gravedad del asunto. Al momento de su llegada, se encontraron con las dos unidades involucradas. La primera de ellas se trató de una camioneta de la marca Jeep modelo Grand Cherokee en color negro, con tablillas de circulación pertenecientes al estado de Guanajuato, el cual al momento del arribo de las autoridades se encontraba abandonada, por lo que se desconoce el número de ocupantes. La segunda unidad se trató de una van marca Toyota en su modelo IACE, color blanco con tablillas de circulación federales, en donde se supo que viajaban al menos 14 personas. El trabajo de los agentes y paramédicos se realizó de manera coordinada, debido al número de personas involucradas, por lo que los rescatistas procedieron a revisar a cada uno de ellos. Al finalizar los protocolos de acción, determinaron que de las 14 personas, 4 se encontraban en código amarillo, por lo que fueron trasladadas al hospital general para una mayor atención, y las 10 restantes se encontraban en código verde. Entre los heridos, había tanto hombres como mujeres rondando en una edad de los 15 a 63 años. Sobre la mecánica de los hechos, se pudo saber que la falta de precaución al volante había sido la causa de este accidente. Además, se presume que la camioneta Jeep era la posible culpable, siendo trabajo de las autoridades competentes quienes determinan la versión oficial de los hechos, deslindando las responsabilidades correspondientes a los involucrados. Cabe señalar que ambas unidades presentaban varios daños en la carrocería, resultando mayor afectada a la van, en la que viajaban las personas lesionadas. Al sitio se hicieron presentes agentes de la Guardia Nacional, ya que esta es una carretera de índole federal, por lo que ellos se harían cargo de la situación al levantar los datos correspondientes para el armado de su reporte. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Shetan García.